Bueno, entonces aquí en Matos, bienvenidos más para el canal. Es la primera vez, creo que la primera vez que hago esto. Y bueno, voy a hacer el... Como el... Como todo sobre estos peluches de... Jocsar 15 de edición ilimitada de Angry in the Seasons. Que pues... Es... Pues medio grande y hay secretos de estos, ¿sabes? Porque... Pues no sé, pero hay muchas... Cosas que probablemente no conocías sobre esto. Y bueno, ya que cerca la época de los hooks. Y bueno, pues lo quise hacer, ¿sabes? Y pues... Vamos a comenzar con ese tremendo review de los peluches. Bueno. Creo que este fue el tercer capítulo que sacó Angry in the Seasons. Porque salió el 7 de... Febrero de el 2011. Pues como era una actualización, ¿no? Bueno, no encontré la actualización. Pero yo creo que fue como la cuarta actualización que sacó este juego. Pero bueno. También sacó Merge. Al igual que todos los capítulos de Angry in the Seasons. O la mayoría de capítulos de Angry in the Seasons. Bueno. Empezando por este peluche. Que están viendo que es muy raro. Y que probablemente no lo habías visto. Y que casi nadie lo tiene. O... Bueno, sí. Casi nadie lo tiene. Y pues eso. También pues salieron estas variantes. Que pues fueron como de un paquete de... Este... De red con moño. Y rubí en un paquete. Que no tenía nada de decoración en la caja sobre eso. Y bueno. También existieron creo que llaveros. Estas cosas. Pero no encontré páginas. Pero también salió por ejemplo esta Matilda. Que tengo una muy triste historia. Sobre esto. Sobre mi peluche. Bueno gente. Voy a contar la historia sobre esto. Y es que básicamente. Pues la triste historia es que le corté el moño. Por aquí estaba. Pero si es la edición de Hoxanguises. Por estas cosas rosas. De aquí. Esto. Y esto de abajo. Pero sí. Lo tiré. El moño. Me siento muy decepcionado de esto gente. Pero. Pues aquí está. Y luego también tengo otro de estos de Hoxanguises. Que es esta. Estela. Miren acá. Que no. O sea. No sé si cuente como el de Hoxanguises. Pero más o menos sí. Miren acá como se mueve esto. Y bueno. Miren. Esta trae igual su etiqueta acá. De Angry Birds. Este fue como un extra. De este set. Voy a así decirlo. Miren acá. Gente. Oh Dios. Gente. Miren gente. Ay. No enfoca esta cosa. Pero bueno. Y luego gente. Tenemos. A este que sí es de Hoxanguises. Es que este no tiene su etiqueta. Pero miren. Acá está gente. Es Ruby. Gente. Que saben muchas de estas infografías. De Angry Birds. Si son de este Hoxanguises. Pero pues eso. Esa es la triste historia. Afortunadamente. Si tiene su moño. Miren gente. Y pues eso. No. Hay otro como el ser ocupido. Y esos. Pero esos. No los tengo. ¿Saben? Y bueno. Este. Lamentablemente le corté el moño. Probablemente al futuro le compré. Otro de estos. Porque está así la edición. De. Hoxanguises. Pero bueno. Vamos a seguir con el video. Así que pues eso. Bueno. En resumen. Hay muchos peluches. De Angry Birds. De estos. O podrán ver. Por los ejemplos que mostré. ¿No? Y con muchos llaveros también. Y. Como dije. Pues esta actualización. Salió un 7 de diciembre del 2011. Y pues. Es un capítulo. Lo que no tiene mucho dificultar. La verdad. Pero bueno. Si. No tiene mucha dificultad. Y. Eh. Pues. Se basaron en los peluches originales. De Angry Birds. Porque Ruby no existía hasta este capítulo. Y se mataron un buen de teorías. Etcétera. Y salió otra versión de Matilda. Que por sí. Ya creo que tiene muchas. Y. Eh. Pues eso. Eh. Me gustó mucho este review. La verdad. Eh. Fue corto. Pero. Lo expliqué bien. Bueno. No sé eso creo. Pero. Bueno. Dato curioso. Según yo estos peluches. Los podías comprar en cualquier tienda. Que te encontraras ahí. En Liverpool. O en Sears. O esas cosas de aquí en México. Por lo menos. Y. También. Por ejemplo. Creo que. Eh. En línea. Creo que también había. En las tiendas de Angry Birds. Pero bueno. Ya estaré poniendo las imágenes. Si es que encontré. Según yo. Ya los puedes encontrar. Estos peluches. En la actualidad. Se siguen vendiendo. En algunos lugares. Pues. De mercado libre. Pero. No creo que por el momento. No hay. Ahí. Pero bueno. Es. Eso sería todo. De este review. Y. Pues eso. Espero que te haya gustado el video. Le da like. Y suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.